Yo nunca vi venirlo, ni supe como sucedió Tu adiós tan repentino, en el aire me dejó Me abandono sin explicar por qué, y me olvidas sin razón Es inútil engañarme, me lo dice el corazón Si niegas nuestra historia, y borras tu memoria Mi vida que será de mí No sé por qué te vas, si fui testigo de tu amor Tal vez no sepa nunca la verdad No sé por qué te vas, si todo lo aposé por ti Hoy queda tu silencio nada más No sé por qué te vas No sé por qué te vas No sé por qué te vas Como alejo el sentimiento, de rabia por tu decisión Qué importa si lo intento, tu recuerdo es mi prisión Si niegas nuestra historia, y borras tu memoria Mi vida que será de mí No sé por qué te vas, si fui testigo de tu amor Tal vez no sepa nunca la verdad No sé por qué te vas, si todo lo aposé por ti Hoy queda tu silencio nada más No sé por qué te vas 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 Yo soy sueño sin soñar Y vuelvo a amarte sin parar Empiezo a confundir la realidad Este tiempo es un espejo fiel Un nombrecito en mi piel Jamás se borrará No sé por qué te vas Si fui testigo de tu amor Tal vez no sepa nunca la verdad No sé por qué te vas Si todo lo apose por ti No queda tu silencio nada más No sé por qué te vas